El libro de Nehemias En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenía uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera, levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemias, el sacerdote, y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estáis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron, Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce, y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estáis tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón, Señor roca mía, Redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así está bien Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma a un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? ¿Y si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios, los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo, dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con Él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es su miembro, y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curar. La beneficencia. El gobierno. La diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas Ilustre teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueran desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto de escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaban las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se habría criado e entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la libista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor y enrollando el rollo y envolviéndolo, al que lo ayudaba se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él y Él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabas de oír. Palabra del Señor En el Evangelio nos encontramos con una situación distinta. Jesús ha vuelto a su ciudad natal. No se trata, por tanto, de que Dios, a través de Jesús, nos vaya a dar nuevas normas, quizá más fáciles, quizá más difíciles, que tenemos que obedecer. Jesús viene a hablarnos de un Dios que nos trae la salvación, que quiere que seamos libres, que dejemos de sufrir, que seamos felices.